En la parte anterior quedamos cuando llega un representante rey demonio para discutir sobre el terreno y nuestro prota le propone una parte de las cosechas y dar el 10% de los impuestos, si no viste la parte anterior te invito a que vayas a verla, lo que nuestro prota no sabía es que el reinado del rey demonio quería hacer las paces ya que él era muy fuerte, al siguiente día también los visitan de la ciudad que se ubica al sur de nuestro prota para hacer un tratado formal con ellos ya que dieron su poder y que era muy poderoso y es una ciudad de dragón. Ahí nos presentan a Adriane el cual es el gobernante de los dragones y hacen relaciones amistosas, preparan una cabaña para invitados y cambian de saludo, llega otro grupo que viene de un pequeño pueblo lejos de las montañas para comerciar con la aldea de nuestro prota, también llegan más personas a vivir en el pueblo ya que la aldea de mitad lobo las envió y también están 3 jóvenes las cuales las elfas planean usar para fines poco recreativos, un oso y una serpiente están peleando así que nuestro prota va y las derrotas y lo usa de comer, aparecen dos dragones y nuestro prota intenta matarlo pero lo esquivan gracias a Sabutón, estos dragones resultan ser la hija y la esposa del gobernante de los dragones ya que pensaban que él era infiel ya que se escapaba todas las noches para ir a la aldea de nuestro prota a beber vino, como nuestro prota era muy peligroso para ellos deciden dejar a la hija de ellos ahí y también el mensajero del rey demonio deja a su hija para investigar las fuerzas de la aldea del gran árbol, también un grupo de enanos empieza a vivir en la aldea para hacer vino de calidad ya que escucharon que donde nuestro prota hay uva de muy buena calidad, como las chicas no han probado los maristos van en búsqueda de los ingredientes para preparar un tofu para todos, contactan a un comerciante del rey demonio ya que en el reinado de ellos estaba al lado del mar por lo cual tenían estos ingredientes, como nuestro prota tenía muy buenos cultivos el comerciante le dice que quiere exportarlos al mundo exterior, él se quería negar pero su intuición de comerciante lo hizo aceptar y se dio cuenta de que todos los que estaban involucrados y las personas que lo necesitaban eran personas de renombre conocidas por todo el mundo, él tenía miedo de comerciar con personas peligrosas pero al ver que la cosecha de la aldea del gran árbol era tan beneficiosa decidió aceptar, llega otro dragón y desafía a nuestro prota así que prepara la lanza y falla o eso quería él ya que con la segunda la derrota, resulta ser otra chica más y es la hermana mayor de Lasti, la cual es Hakuren, ella atacó a nuestro prota ya que el alcalde le había dicho que iba a convertir a Lasti en su novia para que se casara con nuestro prota, como ella hizo un desastre Hiraku la pone a limpiar, en la noche deciden jugar apostando a que el perdedor hará lo que el ganador diga y nuestro prota va perdiendo ya que no tiene ropa porque le han dicho que se la quite cuando pierde, vuelve a perder y tiene que quitarse los calzoncillos y todas las mujeres apoyan esta decisión, Hakuren se queda por un tiempo en la aldea y nuestro prota la utiliza para todo tipo de cosas pero ella se queda por todo, así que la convierten en la profesora de la aldea, llega a la aldea una especie de medusa rogándole por clemencia ya que los perros infernales y los hijos de Sabutón despejaron la mazmorra donde ellas se ocultaban, así que nuestro prota intercambia las gemas por comida para que se sintieran seguras, como no llevaban ropa nuestro prota les pone ropa y se convierten en las que transportan los productos a otros comerciantes, la hija del rey demonio y princesa reúne tropas para atacar la aldea del gran árbol ya que pensaba que le estaban haciendo cosas malas a Floren, la aldea le muestra un poco de su fuerza para que se retiraran y lo logran, Floren hace que el tío de idiotas que organizaron el ataque trabajen para ellas y también trajo a la princesa para que aprendiera ya que tenía poder pero lo utilizaba para mal, pero la princesa en vez de sentirse mal se siente cómoda, todas ellas ayudan y les gustó la aldea del gran árbol, como se aproxima el invierno recogen toda la cosecha y tienen demasiado así que la repartan a la familia de dragones, Hakuren de camino se encuentra a más elfas pero de montaña así que las dejan vivir en su aldea, ellas son cazadoras pero como el bosque de esta aldea es muy diferente a lo que ellas conocen se encargan de crear hoyas y utensilios de cocina, encuentran una mazmorra y un grupo de exploración va, cuando vuelven le informan a nuestro prota que una serpiente gigante se encuentra allí y ellas quieren su carne ya que les da vitalidad y mejor las relaciones de mujeres y hombres y las bendice con hijos pero como era invierno posponen la casa, Lulu si se encuentra enferma y tía y Lasty le dicen que son síntomas de tener un hijo y efectivamente era así ya que nuestro prota en el manga todas las noches lo hace ya que ellas se turnan para estar con él y hasta en ocasiones abusan de él, nuestro prota nos muestra un poco de su día a día y de cómo disfruta de su nueva vida, llega una persona la cual es el progenitor de vampiros y él le dice que quedó perplejo por la estatua del dios ya que lo conoció una vez pero no se acuerda de cómo era, así que nuestro prota le hace una estatua y se la obsequia, el vampiro como obsequio por el hijo de Lulu si les obsequió un piano que es muy importante ya que solo se utilizan en celebraciones importantes así que habló con el comerciante para que le extrayera otro piano para poder practicar, como Lulu si estaba en la etapa de embarazo no podía tomar alcohol así que las demás deciden dejar de tomar alcohol también para ayudarla, ya casi es tiempo del parto así que le empiezan a dar objetos valiosos para que le fuera bien, empieza el parto y nuestro prota no quería estorbar así que se dirige al árbol y pasa la noche como su primer día, vuelve y todo salió bien ya que ve a su hijo y lo carga, pasó una semana y le decidieron poner el nombre de Alfredo, como los miembros de la aldea han ayudado mucho a nuestro prota decide crear un sistema de monedas para que consigan lo que ellas quieran ya que siempre le piden permiso a él, hacen una fiesta para celebrar el nacimiento de su hijo, se reúnen y hablan ya que 300 personas querían mudarse a la aldea pero no estaban preparados para recibir a tantas personas así que Lulu si le dice que empiecen a realizar un pueblo en el que todos puedan mudarse a vivir con ellos y hasta aquí termina el resumen de este anime, si llegaste hasta aquí suscríbete y dale me gusta, te estará pareciendo un video igual de bueno este así que ve a verlo, también en los comentarios me pueden dejar que tal te pareció el anime, dicho esto nos vemos hasta la próxima.